En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de Dios Padre y de Cristo que nos enseña a cumplir la voluntad de Dios Esté con ustedes Aleluya, aleluya Del Evangelio según San Juan Jesús dijo a la gente Yo soy el pan de vida El que viene a mí jamás tendrá hambre El que cree en mí jamás tendrá sed Pero ya les he dicho Ustedes me han visto y sin embargo no creen Todo lo que me da el Padre viene a mí Y al que venga a mí yo no lo rechazaré Porque he bajado del cielo No para ser mi voluntad Sino la de Aquel que me envió La voluntad del que me ha enviado Es que yo no pierda nada de lo que Él me dio Sino que lo resucita en el último día Esta es la voluntad de mi Padre Que el que vea al Hijo y cree en Él Tenga vida eterna Y que yo lo resucite en el último día Quisiéramos renovar en este Templo Pascual Nuestra vocación de ser buscadores de Dios Nos hacemos constantemente esa pregunta ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? ¿Cuál es su voluntad para cada uno de los que intentamos seguirlo? Y una vez que descubrimos ese anhelo, ese proyecto que Dios nos propone Elegirlo e intentar hacer lo posible por llevar a cabo esa voluntad A la manera de Jesús Para que se cumpla el gran proyecto de Dios ¿Cuál es su voluntad? Que a cada una de las personas no se pierdan Y que nosotros, como lo hizo el Maestro Podamos ser instrumentos, catequetas y testigos Que animen a muchos a conocer a Jesús Y conociéndolo lo sigan y lo amen A ese Dios que nos promete la vida eterna El que un día nos resucitará A Él sea todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y nos anime en la búsqueda de la voluntad del Padre